Eso que crees, que lo tuvieron ahí mediante los gritos después de la transmisión, lo que va a haber pasado con el ingeniero de audio. Sí, claro. Oye, y también Lolita Cortés platicó de, bueno, del final de la academia y dice que se siente muy bien, ves que le quitaron la matriz, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Por el cáncer. Por el cáncer. Y dice que se siente muy bien de salud, qué bueno. Miren lo que dijo. Previo a la gran final de la academia, platicamos con Lola Cortés, quien se mostró agradecida de haber formado parte del selecto grupo de jueces de dicho reality. Si pude sacar mi fúa, ese fúa que dices con el director y los maestros que me tenían harta. Es que decía, ay, qué selección de canciones tan mala. Y después me hacen reír mucho los críticos porque la regaban tanto. No es que yo no la haya regado, pero ay, Dios mío, es pinosa y Arturo, ¿qué les digo? Pero, este, la pasé muy bien. La jueza, quien al inicio del reality estaba recién operada, pues le extirparon la matriz para evitar que le regresara el cáncer de mamá, dijo cómo se encuentra de salud y reveló algo que le aterra demasiado. Bueno, estoy en remisión, son cinco años de remisión, me faltan cuatro. Este, estoy muy bien, pero siempre ya al tanto. Además, te queda, te queda esta idea de no sabes si vas a despertar. Entonces, ahora que trabajando yo con mi terapeuta, le decía, oh, lo que más miedo me da ahora es dormir. O sea, tengo miedo de dormir porque si no despierto y si no, y yo tengo muchas cosas que hacer. Y tengo familia y tengo, tengo muchos planes por hacer. No, no, no quiero que suceda eso. Entonces, vamos bien, pero ahora mentalmente estoy así tambaleándome, pero tengo grandes doctores. El trabajo ayuda definitivamente. O sea, venir a trabajar, ir al teatro a trabajar. Tengo una audición la semana que entra. Las masterclass de comedia musical de Lola y Laura Cortés, claro que me ayudan. O sea, estoy dando conferencias con el señor Arturo López Gavito. Ay, mientras que mi mente no me juega chueco, todo ayuda. O sea, yo a mí me habían, me hicieron lumbares, dos veces cervicales, el hombro, las rodillas, lo que quieras. Nunca por enfermedad. Entonces, yo me descomponía y me armaban. Me descomponían, yo como Lego, así. O sea, me descomponían y me armaban. Esto, esto me tomó por sorpresa, pero esto muy bien. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. 5, 6, alzadísimo y más cuando se hizo la primera dama de. Sí, bueno. Estábamos diciendo que de Maite Perroni y Anaí, que las dos se ven guapísimas. Sí, pero sabes que Anaí.